Cuando lo di con su cara de malo Me enamoré y no puedo negarlo Mis ojos nunca vieron algo tan perfecto Con sus tatuajes opacando a todo el resto Arranca su mañana con la dosis de weed La glock bajo la almohada antes de irse a dormir Aunque somos distintos, yo sé que es para mí Si le preparo su spray, ya la mezcla conmín Porque tengo un novio que está Tiene todo lo que me encanta Yo lo quiero presumir, nadie me ha querido así Aunque sea un novio que está Se lo prende y me lo pasa Ojito rojo con las alas Desde que lo conocí Y si me único, nadie me hace sentir esta satisfacción Espero que mi padre nunca escuche esta canción No sepa, es ser fácil Es que siga, que se ponga luces fans I like him, I trust him Ojalá que no me mande para terapia No hay nada que iguales No hay nada que iguales o besos en el amanecer Quien me espere con la cena y todos los detalles Lo nuestro es eterno como un tatuaje en la cara Ya no le tengo miedo a nada Porque tengo un novio que está Tiene todo lo que me encanta Yo lo quiero presumir, nadie me ha querido así Aunque sea un novio que está Se lo prende y me lo pasará Ojito rojo con las alas Desde que lo conocí Le curé la cicatriz Porque él es mi novio que está Porque él es mi novio que está Porque él es mi novio que está Desde que lo conocí No le tengo miedo a no Porque él es mi novio que está No le tengo miedo a no